¡Pues vamos a sacarle lumbre al caucho! ¡Vámonos a pasear! ¡Que la vida se va a acabar! ¡La vida se va a acabar! ¡Vámonos! Un día más, una aventura más. Yo encantado, lo comparto con ustedes. En este proyecto nosotros estamos restaurando una camioneta. Quiero mostrarles cómo quedó la cajuela de guantes. Entonces, es cierto, el tono a lo mejor no es el mismo, pero ya está mucho mejor de como estaba antes. De que esto era negro y esto era beige. Ya está puesto el piso. Mi amigo ganso lo dejó, pero padrísimo. Ahora hay que comprarle unos tapetes. Y ahí vamos avanzando. Nos falta el sonido. Arreglar ese espejo. Pero el día de hoy me voy a venir un ratito con mi amigo Javi, Javi Jonke. Que es el que me consigue partes de todo tipo y las envía a cualquier parte de la República Mexicana. Porque resulta que tiene una camioneta mitad Ford 55 mitad Ford Interceptor. ¿Sí? Como el Crown Victoria, como el Crown Vic. Este, pues está montado sobre una plataforma de un Police Interceptor. Entonces es una nave increíble. Vamos a echarle un vistazo. Estoy seguro que les va a encantar el día de hoy. No vamos a andar en la Dochezona. Así es que, güerita, no te pongas celosa. Vamos a ir a visitar a otra muchacha. Pero volveremos contigo al final de la jornada. Pues vámonos con el Javi Jonke de Autopartes Ramos. Que trae una navesota muy chida. Pues una aventura más con Javi Jonke. Mi Javi, ¿cómo estás? Es Dominica, saludos. Oye, muy emocionado porque nos trepamos en una navesota, en un potesote. Es una Ford. Es una Ford de los 50's. Que está sobre una plataforma de un Police Interceptor. ¿Police Interceptor o Crown Victoria? O Crown Victoria. La diferencia entre uno y otro, bueno, es el nivel de acorazado. Nada más que el peso de la cabina hace que me vaya brincando las chichis. Oye, pero qué cosa tan increíble. El volante Nargi. Es tablero. La pantalla Pioneer. La consola esta de madera. Personalizada 100%. Personalizada de todo a todo. Oye, pero yo creo que le hicieron alguna modificación especial. Porque la dimensión de esta puerta es increíblemente grande. La posición de manejo muy, muy cómoda. Y bueno, estamos hablando de un motor 4.6. Y que cuando tenemos la comodidad de un motor moderno. Mecánica moderna. Freno, suspensión diferencial. Tenemos la comodidad de que en esta nos vamos a ir hasta la frontera. Hasta Cancún sin problema. Y de vuelta, Dominica. Sin problema. Sin problema. Frenos modernos. E inclusive ahorita algo que me llamó la atención es que nos subimos a la camioneta. Y empezó a pitar la alarma de cinturón de seguridad. Míralo. Pues ahí vamos. Vamos a sacarle un susto a la Ramona esa. Que se nos queden viendo así como que... Oye, ¿qué huele es que? ¿Le damos un arrancón de greñas? No, bueno, pues un super motorzote. Una percha increíble. Y fíjate que a los amantes de las trocas amamos el respeto de los colores. Ve qué bonita mezcla de colores. Este es un Nardo Grey. La mezcla beige y la mezcla de maderas. Me pareció increíble. Los cristales completamente limpios. Vista panorámica. Increíble. Los detallitos, Dominica. Sus cañuelas. Aquí estoy viendo botaguas, cañuelas limpias. Y este vidrio corrido sin el alerón. Que le da una sensación de mucha amplitud. Ahí está, no tiene las aletas. Que a lo mejor por la dimensión, bueno, pues nos ayuda. Ven la manita. Los detallitos de la manita. A ver, abren la... Ahí viene una moto. Bueno, no te preocupes. A ver. No, trae la alarma. Trae la alarma. Pero están muy bonitas, ¿no? Muy buen detalle. Sus vidrios eléctricos. Y el posabrazo o cada mano. Sí, un descansabrazo. Vidrios eléctricos. De madera. Y su kickpanel con bocinas infinito. Mira, aquí está ya el ecualizador. Parametrico. Clarion. Su pantalla Pioneer. Y bueno, por supuesto que ahorita vamos a echarle un vistazo a la máquina. Y los exteriores. Así es que, vamos a ver. Mira, Ramona. ¿Cómo ves? Ahí está esa ram. Es que cosa tan hermosa. Este color es el Nardo Grey. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí, miñita. El frente. ¿Te acuerdas de la película de los Indestructibles? Como no, la de Estalón. Él traía una camioneta como esta. El rodadito. Déjame ver qué rodado es. Estamos hablando de un rodado 18. Parece American Racing, ¿no? Parece American Racing. Le pusieron sus tapitas de Ford. Pero, ¿sabes qué pasa, Javi? Que muchas veces quieren ver cómo se vería el rodado 18, 20 o 15 con este perfilazo. Y bueno, pues ahí está. Para eso sirven estos videos. Para darte motivación. Para darte inspiración. A que hagas algo como esto. Vámonos viéndolo despacito. Mira los espejos. Muchas partes importadas, Javi. Sí. Tú puedes proveerlos. Este es un vehículo que es mitad Police Interceptor, mitad una Ford F100. Pero, si ellos quisieran armarlo. Y dicen, oye, no tengo el Crown Victoria Police Interceptor. Tú puedes traer la suspensión, el diferencial y el motor. Sí, es correcto. Nosotros nos enfocamos más bien en el tren motriz, Mínica. Ok. Ya hay partes así específicas. Sí se puede hacer. Pero, no para surtirlos. Como si más bien nosotros si tuviéramos el proyecto en el taller. Te entiendo. Como lo que estamos haciendo con la cereza. Ok. La cereza ya se va a los escapes. Ajá. Y allá culmina en eso. Allá culmina y nos faltan otras cositas. Pero, ya si los detallitos podríamos hacerlos. Pero, siempre y cuando estén a nuestro resguardo. Ok. Ya, ya te entendí. De todas maneras, el teléfono de Javi Yonke para que les pidan piezas. Ahorita no puede recibir para completar el swap completo. Porque tiene lleno de jale. Pero, si necesitas piezas, él te las puede mandar. Entonces, por favor, dirígete al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Para cotizar. Ojo. Cotizar. Porque, déjale dicho. Oye, Javi. Necesito esta pieza y él te la cotiza. Si le hablas, es posible que no te conteste. Porque, pues, anda en el jale y tarda en contestarte. Pero, bien. Con toda la actitud. Pues, mira. La manija. Los vidrios eléctricos. Descansa brazos. Descansa brazos. El escalón. El asiento. Y yo insisto. A ver y dígame. Es que la dimensión de esto está increíblemente grande. Y le quitaron la aleta. Entonces, entra mucho aire. Y hay mucha iluminación. El cristal. Completamente limpio. Todos los cristales. Ve que hermoso. Aquí ve los detallitos de la columna minica. Aquí se ve. Ah. No, no, no. Algo majestuoso acá. Ese es que es billet. Sí. Sí, es billet. Y el volante Nardi. Volante Oldies de los 70s. Oldies, sí. De los 70s. Pero de madera con cromo. Qué cosa tan hermosa. Y aquí trae sus bocinas. Infinity. Unos kick panel. Con el Twitter direccional. Mira qué hermoso. Aquí vamos a ver una cosa. Mira, le bordaron el tapete. Y trae la consola de en medio. Con este. Su pantalla Pioneer. Y un ecualizador Clarion. Oye, ahí está. Un botón mágico. ¿De qué será? Mejor no le movemos. Para viajar en el tiempo. Para viajar en el tiempo. Mira. Es el condensador de flujo. Este grabado. Qué cosa tan hermosa. Producto de Ford Motor Company. Bueno, pues al fin y al cabo es Ford por debajo. Ford por arriba. Pero la mecánica es completamente moderna. Es correcto. Y aquí para atar las cosas. Me imagino que trae bolsas de aire. No. 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 Trae resortes atrás. Resortes. Pero no trae bolsas. Ah, ok. No, es que vi muy alta la base de madera. Es que para poder tumbarlo. Lo que es en la parte del chasis. Que el diferencial no pegue. Pero, Minica. Hay algo bien curioso en esto. Saludos primero a mi compa José Luis. Que es el dueño de esta belleza. Y gracias a él nos permitió ahora grabarla. Y José Luis cuando la trajo. Cuando la compró me dijo que esto está ensanchado. Lo abrieron como 3 o 4 pulgadas. Este guardafango. Yo pienso que trae unos rines intros. La camioneta. Ah, ok. Y después se los cambiaron. Quiero pensar eso. Este. Entonces. Esta la ensancharon. Voy a salir de allá, Minica. Fíjate donde apunta. El salpicadero está como. El salpicadero trasero está más salido. Y el delantero más adentro. Pero le da un toque robusto muy bonito. De muy buen gusto. Claro. No se ve algo exagerado. No, no, no. Le da muy buen gusto. Como si fuera duty o algo así. No, nada que ver. Ándale. Bueno. Y mira aquí está su entarimado. Con maderas preciosas. Esto. Esto es cromado. Un tanque de combustible. Mira. Perfecto. Detallazo. Detallazo. No, pues una. Camioneta preciosa. Una cosa increíble. Es este. Algo. Le no se ve tanto en las calles. Vamos a verlo desde acá. Ahorita nos acercamos. Poco a poco. Ay. Trae los frenos Brembo. No, pues si se le invirtió. Si se le produjo. Sí, al parecer trae doble pistón adelante. Mira. Trae frenos de doble pistón adelante. Y los de atrás. Sencillo. Sencillo. Afirma. Se parece al del marquís. Al del interceptor. Es que estamos hablando de una camioneta que a lo mejor traerá unos 300 caballos de fuerza. Aprox. Yo creo que un poquito menos. Termina sus asientos eléctricos. La columna. Es una camioneta que vale la pena verla a profundidad. Muy bonita camioneta. Muy bonita. Muy bonito trabajo. Ahí está. Perfecto. Nos vamos al motor. Nos vamos al motor, ¿no? Vamos a echarle un vistazo al motor. Ve ese frente señoreal. Déjame quito porque. No, no pasa nada. Para que lo aprecien. Mira. Pareciera que se está riendo. Este es el emblema de Ford anterior. Ah, por eso está en bordado. Ese grabado, claro. En la cabecera. No lo entendía, fíjate. Ah, bueno. Pues ahí está. No lo entendía. Ford de los 50. Qué bonito es. Qué detallazo. Qué detallazo de Ford Trucks. Ford Trucks F100. Pues aquí bajo el capó tenemos un motor 4.6. El mismo del Crown Victoria Police Interceptor. Es correcto. Con motoventiladores. Así es. Hay otro radiador. Todo perfectamente acomodado. Y bueno, toda la mecánica. Los headers. Mira, trae los headers. Sí, le hicieron la tubería de escape ahí con mi copa Verna. Ok. Es donde nosotros, es nuestro proveedor de headers. Muy bien. De lo que vendemos. Muy bien. Y él también hace, hace las chambas pues de toda la tubería. Trabaja muy bien. Aunque también este, con citas, tiene mucho trabajo. Oye, y es majadera la caramba. Es grosera. Pues ahorita la van a ver. Ahí ustedes van a ver qué, qué tal responde. Este, yo digo que jala bien. Vamos a ver qué tal sale de contestona. Detalle, minica, para la gente que nos está viendo. Esta camioneta no la hicimos nosotros. Que quede claro. Esta camioneta la agarró mi amigo José Luis. Pero yo se la pedí para que ustedes la vieran. Porque la neta se me hace algo, como dijimos, ¿no? Yo soy chevrolatero. Pero esta camioneta está muy bonita, cabrón. Es algo digno de verse, ¿no? La verdad, sí. Y quiero compartirla con todos ustedes. Para que mi compa Nica la grave. Y todos sus seguidores de Nica la vean. Nosotros podemos hacer algo así. Sin problema. Sin problema. De hecho, estás haciendo una con un Ford 6 cilindros ecobus biturbo. Es correcto. Estamos haciéndolo biturbo. Le voy a mandar unas imágenes. Ya que se vayan ahora los mofles. Porque nuestro amigo Bernal nos va a hacer toda la tubería. ¿Verdad? Este, ya modificada para los turbos. Y para que salga también en acero inoxidable, vamos a hacer todo lo del intercambio. Ya. Pues como siempre, le quiero agradecer. Muchísimo a Javi Yonke de Autopartes Ramos. Que me permita conocer este tipo de camionetas. A las que la gente le confía. Porque las ha preparado de una manera impresionante. Bueno Javi, muchísimas gracias por esta aventura. Recuerden seguir las redes sociales de Javi Yonke de Autopartes Ramos. Que está en la caja de comentarios. Y les pido por favor que se suscriban. Toquen la camarita. Y compartan. Porque malmente, mi Nica. Y perdón que te interrumpa. Saludos a José Luis Mariscal. Porque tenemos otra camioneta. Para sacar, Mónica. Estaremos pendientes. Así es que suscríbete a Don José Luis. Prepáremonos para esa siguiente aventura. Con otra nueva camioneta. Suscríbete, comparte. Y déjame dicho en la caja de comentarios. Que te pareció esta camioneta. Que estoy seguro que todo el mundo le encantó. Nos vemos. Hola. 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 Hola.